Con una inversión federal de casi 493 millones de pesos, la Secretaría de Educación Pública impulsará acciones de infraestructura en escuelas públicas de la Ciudad de México durante este periodo escolar. Estamos ya reparando, más de 1.100 planteles están aquí en el Distrito Federal y eso va a beneficiar a cerca de 300 mil alumnos. La titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, anunció que también se cambiará el movilero en 288 escuelas del Distrito Federal, así como la entrega de equipos de cómputo. Yo quiero anunciar que vamos a entregar 13.111 computadoras a todas las escuelas del Distrito Federal. Dijo que a nivel nacional se pretende reparar más de 420 mil escuelas en todo el país. explicó que la meta al final de la administración es rehabilitar alrededor de 33 mil escuelas en el 2012. Para México al Día, Adrián Valle Ramírez.